La regaló en el premio Bolsicón. Trata de hacer la delantera el número 1, rápidamente el 2 y el 3 van decididamente en busca de la vanguardia abierta, viene ganando terreno en busca de la puntera, la competición número 5 y el 4. Han descontado ya los primeros metros de la prueba y con lucha la delantera viene dominando por el lato y la pinta al 5, le va tirando ventajas al número 3. En la tercera ubicación por dentro lo hace el número 4, dos largos de ella, viene avanzando por el centro y la pinta al número 6, por dentro el 2 se viene procediendo al número 1, luego el 7 y el 8. La competición hace en mitad de codo los 800 metros, lo viene haciendo el 5 en la delantera con cuerpo y medio de ventajas sobre el número 3. Se viene arrimando la puntera por dentro el número 4, abierta se viene desenvolviendo, ganando terreno el 2, se viene corriendo a parida con el número 6. Digo la enfrentancia, la señal indicatoria de los 600 metros, la competidora va a hacer el ingreso al tiro, derecho final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el 5, abierta al lato y la competidora número 3, va en busca de la puntera. Viene ganando terreno por dentro el 4, larga carga por el centro la pinta en busca de las mismas, el 2 desde el fondo lo viene haciendo la competidora número 1. De cuenta ya los últimos 400 metros de carrera, va a haber lucha en la delantera por dentro, hace el número 3, abierta al 2, ganando terreno el 1, por esto se queda el 5. Viene avanzando rápidamente el 4 desde el fondo el 8, de cuenta ya los últimos 200 metros de carrera, el 3 se va avanzando en la delantera, le va tirando ventajas al 2. Atropellando por el lado, tiene la pinta en la segunda, la segunda, la eliminación del número 1. De cuenta ya los últimos 50 metros de carrera con el número 3 en la delantera. Poco metro para el disco, se va a imponer el 3 con clara ventaja sobre el número 1, por dentro el 2 y cruzaron al disco.